Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross, ando en las sabanitas y hoy vamos a empezar aquí porque tengo que buscar algunas cositas, así que empezamos aquí, de todas maneras trabajamos para el resto de la tienda, ok, o nos vamos para el resto de la tienda Vean, vamos a empezar con esta belleza, vean eso, se siente súper suavecita, es de la marca Carl, 28 dólares en tamaño Key Se siente como seda mis amigas, son cuatro piezas y son satin, vean eso nada más, bien hermosas Nine West en tamaño King, estas son seis piezas y sale en 21 dólares Me voy a pelear un ratito con esta hasta que la pueda sacar, está atorada, ok De tamaño King, esta puede ser reversible, sale así de un lado o así del otro, salen 20 dólares Bien bonita, ¿verdad? De cada lado, una así y la otra así Un protector para su colchón, es tamaño Cal King, sale en 24 dólares y es de la marca Zerda Aquí tenemos una que estaría perfecta como para una sábana navideña, es de la marca Lacoste, sale en 25 dólares y es tamaño Queen Otra Nine West, vean aquí está otro protector de 20 dólares y es tamaño King Esta es la Nine West de la que les hablaba antes de que me distrajo el protector ese Es una Twin en 11 dólares y son cuatro piezas, en un cremita tirándole amarillo También los protectores para camas pequeñas, para nuestros hijos, salen 10 dólares y es waterproof, mis amigas resistentes al agua Y ya saben por qué, para todos los chiquitines, ok, 35 dólares de tamaño Cal King, 100% algodón Y así les gustan las sandías, pues aquí está esta en tamaño Queen, sale en 18 dólares y son 6 piezas Fundas para almohadas, también en este color hermoso me recuerda a las Carl's Son 2 y salen en 6 dólares, para almohadas tamaño Jumbo O sea grandes Soho Laf, en Twin y sale en 15 dólares Dice que es suavecito como una camiseta, eso me gusta Este color está hermoso, es de la marca London Fog y sale en 19 dólares Y al parecer mis amigas, que es el tamaño Es una Queen Otra Carl, en gris, este material es diferente, es de 23 dólares Están suavecitas también, casi lo puedo comparar como a una camiseta A ver algo con corazones Que es así, 4 piezas por 13 dólares en tamaño Full Steam Madden de 20 dólares, 6 piezas en tamaño Queen Coolix en 19 dólares, y son 6 piezas Son 6 piezas en 15 dólares, y son 6 piezas en 15 dólares en edredones empezamos con este en color negro su cama se va a mirar así es de la marca stigmaren son tres piezas en 30 dólares de la marca náutica este que es tamaño aquí son siete piezas en qué bonito dice que lo sientamos por donde lo sentimos o aquí si está suavecito este es de 70 dólares otro náutica este es twin o twin excel en verde citó son cuatro piezas y salen en 40 dólares ven qué bonitos me gusta el verde este es en color gris me gusta cuando las sábanas quedan así o los edredones este es de 35 dólares y dice que son 25 piezas este es sage hill salen 50 dólares y su camita se mirará así de bella un tamaño king de ralph loren aquí está este en azulito esto se mira que están pesadísimos este es de 70 dólares y creo que va a ser como una verquín con eso nada más súper grandes en blanco mis señores a mí como me encantan los blancos esto es de la marca software y aquí tienen este de 55 dólares son 10 piezas en eso nada más este color también está hermoso como que me relaja en esta tienda tienen llenísimo de canastas para la ropa sucia salen en 17 dólares vean todos esos colores tan bellos esas grandes salen a 27 24 la de la orilla y este para meter cositas o a guardar cosas en 16 dólares abre de aquí de la parte de arriba creo y qué bonito vean nada más 17 dólares por estos también y son súper grandes vean esas alfombras nada más grandisísimas mis amigas yo ando buscando una pequeña pero en verde citó este monstruo te cuesta 65 dólares a 200 centímetros y 280 centímetros como la ven grandisísimas la de ahí de enseguida cuesta 110 dólares y es tan hermosa las dos está con grise citó luego la azul 27 dólares por esta pero es pequeña un cafecito no está nada de larga y estas peludinas ven eso salen en 110 dólares como que hasta abriguitos tienen de la marca chauven aquí tienen una que son 5 pies y 2 pulgadas ándale en la tumba y 7 pies esta es de 60 dólares en un grisecito con cremita vamos a subirla para arriba suba seco madre no se quiere tirar en el piso vean si quieren la versión más pequeña de estas grandototas aquí tienen esta que también está en peludito 40 dólares y ya si no quieren una alfombra tan grandotota como esas aquí están las que pueden poner frente a su camita algo pequeñito estas salen de 6 dólares es así no es nada larga creo que esta es para el baño que sale en 10 dolaritos vean ese color tan hermoso es así de larga esta es la marca aquí tienen una en negro que sale en 7 dólares y también no es muy grande que digamos esta salen 7 y también es pequeña está doblada aquí bueno esta es gris más oscuro y sale en 7 dólares igual no es nada grande a ver esta es así y sale en 13 dólares vean esta rectangular en 12 dólares qué bonita a mí me encanta todo lo que sea gris vean aquí tienen otra rectangular que sale en 13 dólares me encanta esta súper suavecita y es anti resbalo vean esta nada más parece que estas salen 15 dolaritos parece como esas flores de papelito que nos hacían hacer en las escuelas qué bonita como pueden ver tienen de muchísimos colores y tamaños en mi sección favorita de cosas para el hogar vean qué bonito estos están hermosos y están pesaditos salen en 12 dólares hay dos de esos y estas florecitas que están en la parte trasera también están muy pero muy hermosa en dorado pero también esa miras pesa muchísimo esto es de 25 dólares en cuanto nos sale 15 dólares por él el león ay está quebrado era de 11 dólares bueno le descontamos a 99 centavos por la patita y este señor estudiando aquí es de 10 dólares eso se me figuraba mi abuelito me trajo memorias siempre que salía en las mañanas mi abuelito estaba así en el solecito en una sillita leyendo su biblia bien bello un rey rana en 9 dólares 12 dólares 12 dólares por este vean para sus velas aquí tienen en 7 dólares 15 este está pequeño y sale en 9 6 dólares ya rebajado anterior era de 10 y vean estos leones tan bellos en 10 dólares hay dos de esos esta es una jirafita y también está descontada ya a 6.50 original era de 9 vean esta hermosura salen 15 y esos yo sé que van a estar pesadísimos vean este 10 dólares algo me gusta de él aquí tienen sus elefantitos en 10 dólares y estos plateaditos que salen en 14 que bonito ¿verdad? vean todo ese detalle lo que quedó flotando uy estos están hermosos vean alguien le puso ya unas florecitas ahí como que les andaban echando el ojito este es de 15 14 digo y luego aquí está este otro que es de 11 que bonitos vean todo ese detalle que hermosos igual este este es para una velita en 7 dólares y vean estos ay que hermosos creo que es una mamá no un papá ¿qué será? 15 dólares por esta puede ser la mamá o el papá que bello ando ya en las cositas de cocina sueña alto esta es de 4 y vean me encantaron estas casitas que son pequeñititas salen en 7 dólares por 4 tacitas que bonitas ¿verdad? para sus cucharas ya rebajado en 3 dólares aquí tienen este mis hijos tienen garras ¿cómo se llaman? estas patitas de perro mis hijos tienen patitas de perro 6 dólares por esa en 4 dólares y vean acá tienen las loncheras ya llegaron más ahora vamos a mirar barbie de 5 mini del mismo precio va a ser de seguro de lo mismo 5 más de barbie y tienen esta que es de superhéroes que bonito todo parece que estas ya se las había enseñado el otro día 6 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba y esta es de Nicole Miller en un color hermoso me gusta estas salen 10 dólares aquí tienen esta enrayadita que es de 7 dólares y estas de Thermos son un poco más grandes estas salen en 9 dólares a ver esta que está aquí abajo que es esto es como una cangurerita pero loncherita para un snack yo creo en 5 dólares y aquí tienen esta floreadita hermosa en 12 otra de Nicole Miller que tiene colores muy bonitos en 10 también vean esta hermosura de 10 dólares de la marca Fit Fresh vamos a mirar que encontramos de bolsas aquí en esta tienda ok porque vean está bienísimo espero y sean buenas bolsas aquí tienen esta que tiene estos bellos que son garzas swans eso sí de la parte de arriba me encanta eso y sale en 17 dólares esta cierra con un botón ahí enseguida está esta náutica en verde muy hermosa que salen 25 dólares así son las correas de la parte trasera esto ya lo miramos que como hicimos un video largo de bolsas muchas de las bolsas aquí ya las miramos de la marca Nike una crossbody que es así tiene cierre en la parte de arriba y el precio es de 11 dólares está bonita verdad hay algo muy colorido aquí que viene siendo esta y nos sale en 40 dólares creo que va a ser de la marca Steel Madden sí azúcar de notota que le cuelga ahí voy a decir está quebrada pero no listo ya se la arreglé qué bonita mucha bolsita veo que no es de marca reconocida esta es de 20 dólares pero está muy hermosa tendrán más piquitos aquí abajo para colgar cosas más colgaderas no piquitos juicy couture que sale en 25 alguien dejó unas almohaditas y blancas para acabarla de fregar no sé por qué harán eso nada más tiran las cosas en el piso aquí está esta vean qué acolchonadita qué es esto es así y salen 50 dólares de 50 dólares es marca esta sol celeno me gusta eso quiero ver esta que es de animal print cierran la parte de arriba salen 25 dólares y es así tiene este compartimento aquí y la marca es de la misma de aquella que miramos bien esponjadita esta es de 18 dólares y la marca es la terra steam madden hermosa de 25 dólares doble cierre y un compartimento ahí correa como ya saben es ajustable estas tomies las he mirado en negro y en este color que es rojo 19 dólares por ellas correa ajustable y es de doble compartimento aquí y ahí tiene su banderita estimar doradita en 20 dólares estimar en rosadito y va a ser de 20 dólares también si vean con doradito corre ajustable para acabar este videito vamos a mirar zapatitos ok a ver que encontramos aquí miren esas hermosuras son de la marca talina y salen en 15 dólares que bellos me encanta el toque de rosadito que tienen y aquí tienen otros rosaditos que salen en 16 dólares son de la marca en report tenis de 30 creo que ya los habíamos mirado estos si ya me acordé de ellos y filas en tamaño 8 salen en 20 dólares vean esos colores tan hermosos de la marca seca en tamaño 6 33 dólares estos que son en navy blue y vengo a estos que son de la marca Michael course en 50 dólares también 6 y medio vean estos bellos de la marca heavy como en un rose gold verdad salen en 18 dólares y aquí tienen en 5 y medio de 33 esto ya se los enseñé el otro día son de 27 dólares alguno que otro queda todavía de los de la marca juicy que son como chunky bultositos muy bellos a ver estos guarachitos son annie comfort de 16 dólares como les digo esta marca super cómoda vean eso nada más es como andar caminando las nubes siempre les he dicho otros de en report ya están rebajados a 17 eran de 25 algo aquí muy colorido en 30 dólares 5 y medio y estos son adidas vean esos botononones en 90 dólares quiero ver el tamaño es un tamaño 7 para una vaquerita de la marca no importa la marca que sea nada más que tengan colores fuertes y luego colores negros filas de 25 dólares en tamaño 7 y aquí están estos que salen en 17 dólares son así de la marca Jessica Simpson ya están rebajados anteriores eran de 25 Juicy Couture en tamaño 6 13 dólares pero también bien bultoso y vean estos catchers de 30 dólares en tamaño 7 nos vamos aquí las dejo que el eterno me las bendiga cuídense mucho nos miramos hasta la próxima adiós y dejo dejo y Gracias por ver el video.